Vienen nuevos días para vencer, todos unidos vamos a vencer La abuela Carmen y Manuel, Adrián, Estela, Iván, Virginia, Claudia, Ezequiel Siempre es el mes de la esperanza Queremos a Guillermo, tu voto es poder, tu voto es poder Votamos por Guillermo Hola, estimados amigos del canal de Noticias Colchagua Estimadas amigas y amigos, hoy día tenemos un gran invitado Nuestro compañero Luis Flores, él es candidato a CORE Por la Comuna de Santa Cruz y los alrededores Por la provincia de Colchagua Por la provincia de Colchagua nada menos Así es, poco conocemos de los CORE, esa es la verdad Fíjese que dentro de los compromisos que tiene Alejandro Guillé Para estas elecciones Es que señala que defenderemos y aumentaremos la gratuidad Y eso se refiere específicamente a la gratuidad de la educación superior Dice que los adultos mayores ganarán más Que el empleo y el crecimiento será para todos Que fortaleceremos la educación pública Que combatiremos en la calle a los narcotraficantes y delincuentes Y un sexto compromiso es que igualaremos la cancha para mujeres y hombres Bueno Luis, es amplio, es amplio, son muchas cosas a la vez Pero hay un punto que no sale, o sea que a lo mejor tú no lo leíste Que no está en la pauta que ahí aparece Sí Pero que dice relación con el lavado de dinero ¿Qué pasa? En Chile, los narcotraficantes, dado las características sociales del país Dado también las características de la policía en Chile Se dieron obligados a tener que ver la forma de relacionarse A través del narcotráfico en Chile Pero no a través del narcotráfico con el estupefaciente ahí Sino que a través del lavado de dinero O sea, Chile es ocupado para lavar dinero del narcotráfico Claro, y el mayor porcentaje de narcotráfico en Chile es a través del lavado de dinero Y nosotros lo podemos ver Si nosotros, nosotros 30 años atrás pensábamos que el narcotráfico estaba lejos de nosotros Hoy día está al lado Está cerquita Cerca Está al lado o fuera de la escuela Al lado o fuera de la escuela Y si uno piensa Casi dentro de la escuela Incluso dentro de las familias Dentro de la escuela Hay una persona que estuvo vinculada a consumo de droga O microtráfico Alguna cosa vinculada a cada familia O sea, el narcotráfico ya es algo que está metido en el que acontece el social Y está metido en la economía del país A través del lavado de dinero Porque nosotros vemos un montón de negocios Restaurantes, comercios en general Que no sabemos cómo se financia Se financia Y cómo se mantiene No entra nadie No sabe cuántos meses funciona Cuántos meses dura Y de repente aparecen con otra cosa Entonces, Guille planteó el hecho de poner énfasis Y investigar Indagar Lo que es el lavado de dinero También Aparte de lo que tú pensás Bien, pues estimados amigos Como ya ven Nuestro compañero Ya empezó a hablar Acerca del programa de Guille Pero nosotros queremos conocer un poquito más De usted, compañero Yo le voy a leer un poco su currículum político Yo lo conozco desde chiquitito ¿Ya? Primero que nada Porque estuve en muchas batallas con su padre Allá en San Fernando Cuando él era regidor ¿Ya? Cuando fue candidato a regidor O sea, cuando fue candidato a regidor Claro Junto con el regidor En el tiempo de la pandemia popular Junto con un regidor muy importante José Figueroa José Figueroa Y segundo Correa Y segundo Nicomedes Correa ¿Ya? Segundo Nicomedes Lamentablemente fue una víctima de la dictadura José Figueroa no así Y llegó a ser, ¿no es cierto? Alcalde de San Fernando Alcalde de la comuna de San Fernando La verdad, estimados amigos Que Luis Flores es un conocido nuestro Él ingresó a la juventud en el año 1979 Fue secretario de la Federación de Estudiantes De la Universidad Católica de Talca En el año 83 al 84 Secretario de las Juventudes Comunistas de Talca También encargado orgánico de esta organización Y actual secretario político del Comunal Santa Cruz Del Partido Comunista Claro O sea, bueno Esto es lo que uno tiene como currículum político Pero yo quiero decir Y un poco también traer a la mente de la gente Que cada uno de los comunistas tiene un currículum Y muchas veces los compañeros tienen que trabajar En condiciones anónimas O en funciones que son muy poco vistas por el reto Pero cumplimos una función en su momento De acuerdo a las necesidades de la gente De acuerdo a lo que el pueblo necesita Y de acuerdo a lo que queremos construir La característica función social Que cumplen los comunistas en el centro En el club deportivo En el centro cultural Porque una vez un candidato me dijo Me dijo a mí Bueno, oye, tu papá está metido en la cultura Y tu hermana también Y tú no pasa nada contigo Y yo dije, mira, los comunistas No nos caracterizamos por Tratar de ponernos para las fotos Nosotros construimos muchas veces Incluso en tiempos de dictadura Arriesgando nuestras vidas Y dando nuestra vida Para construir un Chile mejor Y muchos de esos compañeros se fueron Anónimamente, murieron Quiero nombrar algunos Que fueron compañeros nuestros Y que murieron en tiempos de dictadura Odín Moena Que era de la Jota Enzo Muñoz Arevalo Pedro Merino Todos compañeros míos de la Jota Claro, Sergio Sánchez Compañeros que con nosotros Pelearon contra la dictadura Construyeron bases de organizativas sociales Y dieron su vida en forma anónima Igual nosotros, igual tú Igual muchos de los que estamos dentro del partido Y muchas veces no aparecíamos Públicamente Pero estábamos cumpliendo una función social De convicción ideológica profunda Y no estoy seguro Que cualquiera de los comunistas Que está hoy día en el partido Si tuviésemos que vivir nuevamente A lo mejor clandestinidad lo haríamos Si tuviésemos que pasar al anonimato Para poder de esa manera Contribuir en forma más eficiente Para una mejor sociedad lo haríamos Nosotros no buscamos publicidad No buscamos cámara Ni aparecer por aparecer Por eso estos programas de este tipo Son tan diferentes para la gente La verdad es que Nosotros no tenemos la publicidad Que tienen el gran empresariado A través de sus partidos políticos Sino que hacemos con nuestro propio esfuerzo Este programa por ejemplo Puro Ñeque Puro Ñeque Financiado por la gente nuestra Y con los recursos Que nos puede brindar Este canal Que también es un canal Bastante Entre comillas humilde ¿No es cierto? Porque a lo mejor no tiene La cantidad de elementos Que podría tener otro canal Pero aquí está presente Y es democrático En esencia Porque nos permite ¿No es cierto? Llegar con nuestra voz A sus casas Claro Porque tú Al plantear eso Del currículum político Yo pienso que Cada uno de los comunistas Tenemos un currículum político Entonces De repente Que me vengan a nombrar Como una cosa de medalla Así Que haya Para nosotros los comunistas No es así Sí Te quiero consultar Consultar algo ¿Qué es lo que es un core? Un core Ahí nos vamos a meter En un tema Que yo lo planteo Cada vez que me lo preguntan En los medios de comunicación Pero en los medios de comunicación Normalmente a los comunistas No le preguntan Ya Nos pegan el salto Así que como que Nos va a ir paseando Sí Entonces El consejero regional Es una persona Y esto es importante Que la gente lo sepa El consejero regional Es la Es la persona Que hoy día Es electa Antes no era electo Antes lo elegían Entre todos los consejales De la región Elegían al consejero regional ¿Ya? Adeo Adeo Claro Hoy día El consejero regional Define La plata Que se van a ocupar En la región Define El presupuesto regional Definen Los dineros Que se van Para proyectos De los diferentes proyectos Que existen Dentro del Fondo Nacional Del Desarrollo Regional Bueno Del 2% Hay un montón ¿Cómo es eso Del 2%? El 2% Hay un 2% De un fondo Que se ocupa Para poder postular Yo en el momento Te podría hablar Acerca del 2% Y tendríamos que hablar Del programa entero ¿Ya? Pero cortita Por ejemplo Yo soy de una organización social ¿Puedo postular? Puedo postular Soy de un centro cultural Puedo postular Soy de un club deportivo Puedo postular Que tenga Que sea una organización Sin fines de lucro Y pueden postular Club de la tercera edad Clubes deportivos Centros culturales Y así una infinidad De organismos Se puede postular Y esto es importante Que los Cores Lo manejen Porque si vamos A definir El presupuesto Regional Tenemos que saber De que estamos hablando Y nosotros Nos encontramos Lamentablemente Con que dentro De la gama De postulantes A Cores Hay muchas personas Que no están Preparadas Para esto O sea No quiero Hablar en desmedro De ello Pero pasteleros Tus pasteles O sea Hoy día El Cores Es un cargo Técnico Y la persona Tiene que manejarse En lo que es Proyecto En lo que es Evaluación De proyectos Tú has trabajado En eso Tienes experiencia Tengo experiencia Tengo entendido Aquí en Paredones Trabajaste Mucho tiempo Yo era encargado Cargado Municipal De proyectos Y trabajamos Haciendo proyectos Culturales Deportivos De infraestructura De construcción De puentes Hasta Retén de Carainero Es un proyecto Que yo tuve a cargo La escuela Que está En Paredones También También Alumbrados De los sectores Fue bonito Porque Era un sector Eminentemente rural En donde había Que muchas veces Meterse a caballo Para contratar De que se podía Poner una postación En tal lugar Yo me acuerdo Ahí en Cabecera A los amigos De ese lugar Caminando a caballo Por la laguna ¿Cómo se llama? Esta laguna Que está ahí Lo Valdía La laguna Que se forma En Lo Valdía Corriendo a caballo Para poder llegar A sectores Que estaban bien alejados Y que no se nos oscureciera Pasábamos Por el borde Del lago Que se forma Ahí Entonces En una oportunidad Me dice La persona Que me acompañaba Me dice No, dele No, amigo Si el caballo Sabe por donde Puede pasar Y si calcula Que el jinete No va a poder pasar Se detiene La manzaperas Compañero El caballo Pasó de largo Y me botó Una vara De eucalipto Me tiró al agua Y era un barra Bueno Pero una Esa es una anécdota Una anécdota Cuando yo trabajé En Paredones Una cosa Un cargo muy bonito Que yo desempeñé Y eso es la experiencia Que yo he tenido En este cargo Tú me estabas hablando Acerca de las funciones De los cores Bueno Los cores Tienen que manejar Cómo fiscalizar un proyecto Cómo ejecutarlo Cómo diseñarlo Cómo postularlo Cuáles son los procedimientos Manejar una serie de cosas Armar redes de trabajo Equipos de trabajo Y estar al día Me imagino De las necesidades De la gente Porque después Una persona Que postula Este cargo De consejero regional Si no sabe De esto Cómo va a ayudar Porque Los que realmente Deberían estar En terreno Entregando estos proyectos Son los cores Porque ellos Sí tienen la facultad Para poder definir Ya Nosotros vamos a definir Que se apruebe Del proyecto Y ellos le dan El visto bueno Pero hoy día ¿Quién hace? O sea Que un core Que ejerce su función Llega a un proyecto A las manos de ellos Debería de ir ¿No es cierto? A los lugares Correspondiente A conversar con la gente A saber A interiorizarse De qué se trata Usted está postulando De los proyectos ¿De qué se trata? Hábleme del proyecto Y yo empiezo a darme cuenta En la medida Que voy investigando Si el proyecto es viable Si el proyecto Tiene Tiene arraigambre Con la gente Si tiene Una real necesidad Si es postulable Si ellos están pensando En una cosa Que no tiene O sea Que no tiene posibilidad Por los fondos Que hay que ocupar Bueno Todo eso hay que analizarlo Pero hoy día La gente que está preparada Para cores De los que se postura Son pocos Compañero Yo soy ingeniero De ejecución industrial Ya Licenciado En gestión De calidad total Entonces Si a mí me dicen ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer Es generar Un equipo de gente Que fiscalice Los proyectos Y que fiscalice A cada una De las personas Que anda diciendo Por ahí Que ellos son los que Hacen los proyectos Porque aquí hay diputados Y hay senadores Y yo me quiero mojar El potito Que quiero esta cuestión Que andan diciendo Que ellos hacen Los proyectos Porque si ellos Realmente Dicen que lo hacen Habría que investigarlo Porque no es una facultad De ellos Y si están diciendo Que ellos Si hacen Y que si influyen Quiere decir Que están Mal utilizando Fondos públicos Y utilizando Fondos públicos Para hacer esa campaña Después le vamos a preguntar Estimado compañero ¿Por qué hay que votar Por usted? ¿Ya? ¿Cuáles son las iniciativas Que tiene? Pero antes Nosotros vamos a ir A la franja de Guillén La principal problemática Que tenemos Es que esta ley de pesca No tiene un resguardo social Para los pescadores artesanales No cuentan Con ningún tipo de predicción Es más No hay un contrato laboral Entre el armador Y la tripulación Después de los 55 años Difícilmente puedes encontrar Un trabajo En otra actividad El pescador artesanal Está en la indefensión Esa es la realidad Como armador Para mí sería Que fueran Las mismas reglas Tanto industrial Como artesanal Lo de la zona Nosotros estamos encerrados Los pescados se mueven Y nosotros normalmente En el pasado Los seguíamos Pero hoy día No podemos seguirlo Ahora, ¿por qué digo Una diferencia con la industria? Porque la industria Sí puede ir a pescar A cualquier parte O sea, hay un montón De mecanismos Que nos permiten Ni tributariamente Ni operacionalmente Ser eficientes La ley de pesca En sí misma Fue arbitraria Entregó Sin ningún concurso Sin licitar Nada Entregó A ciertos grupos Y además Casi a perpetuidad No solo Los pescadores artesanales Los trabajadores También los armadores Los dueños De los barcos Que son pymes Finalmente Enfrentando Una competencia desigual Con la industria Aquí tenemos que hacer Muchos cambios Y los vamos a hacer Porque son de entera justicia Que votarías por Alejandro Guillén Porque de alguna manera Representa un apoyo A la cultura Muchísimo más Que una derecha Yo voto por Guillén Porque yo soy Un hombre de izquierda Y todo el tiempo He votado por la izquierda Sí, me gusta él Como persona Como periodista Todo Porque la política Es cocina Si tú no trabajas Y no tenés nada Yo estoy estudiando Mi hermana va a salir de cuarto Entonces para mí es importante Que la gratuidad Sea siendo un beneficio Un chile de todos queremos crear Súmate al sueño de la libertad Martina, Gabriela, Benjamín Teresa, Michael, Juan Eugenia y Beatriz Siempre eres el miez de la esperanza Queremos a Guillén Tu voto es poder Tu voto es poder Votamos para Guillén Y bien, estimadas amigas y amigos La verdad es que Ahí tenemos, no es cierto La voz de Alejandro Guillén Pausada, no es cierto Y siempre yendo a la pregunta Bien punzante Señalando el camino Que tiene que seguir este Chile En este nuevo gobierno De la izquierda Pero yo les quería hacerle una pregunta A usted, estimado compañero Luis De candidato a CORE Por la provincia de Colchagua Dentro de las iniciativas Que ustedes tienen ¿Cuáles son las más destacables Para esta candidatura? Mira, partir diciendo Que los CORE Tienen bien definida su función Por lo tanto Las iniciativas tienen que apuntar A hacer cosas Pero dentro de las funciones Y de las capacidades De las potencialidades Que tiene un CORE No puede salirse de eso Porque si no estaría faltando la ley Pero Tiene facultades Tiene facultades Aunque está bien definido Se pueden hacer cosas Como por ejemplo Dentro del programa que yo Tengo Que es un programa Bastante Corto Pero al grano Porque hay que hacer cosas Que son realizables Cosas que son alcanzables Yo planteo aquí Generar una oficina De fiscalización De proyectos Postulados en la región ¿Por qué? Porque a través del tiempo Yo me di cuenta De que uno puede postular Un proyecto Y ese proyecto A la hora de aplicarlo Se puede desbandar O ese proyecto Puede empezar A no apuntar A los objetivos Que se trazaron Nosotros en Paredones Y la gente que me conoce En Paredones Y los saludo desde acá Ellos saben De que nosotros Hicimos proyectos Sin tener ni uno Nosotros teníamos En Paredones La carrera Chilena El fútbol Y sin embargo Se generó Una escuela de danza Contemporánea infantil En Paredones Hicimos una escuela De básquetbol En Paredones No sabían No sabían Lo que era el básquetbol En un lapso De dos años Llegamos a ser Campeones provinciales De básquetbol En todas las categorías Los cabros chicos Pedían balones de básquetbol Para ir a Para la Pascua El gimnasio Estaba lleno De cabros chicos Queriendo jugar Y eso solamente Con ganas Con empeño Queriendo hacer cosas ¿Ya? Y Y ocupando Las platas Que nos llegaban De los proyectos Como correspondían Entonces Es básico Para que los proyectos Tengan Una buena realización Y que apunten A los objetivos Que se trazaron Tener una adecuada Fiscalización Y esa fiscalización Va De la mano Con esta comisión Para generar Una red de apoyo Comunitario ¿A eso se refiere? Claro Claro que sí ¿Por qué? Porque Cada proyecto Si un proyecto Se aplica En una parte Y ese proyecto Se aplica Por personas Que son tecnócratas Que vienen Y lo aplican Y después se van El proyecto Dura lo que duró La aplicación Pero no dejó nada La idea es que deje La idea es que deje Gente organizada Gente participando Gente que sepa Del proyecto Y ellos mismos Se retroalimenten Y después generen Más proyectos O sea Personas Activas Que no sean Como hasta ahora Nos han acostumbrado Los políticos A abrir la doquita Y recibir Asistencialismo Se llama eso No, nosotros queremos Personas Que sean capaces De elaborar cosas Por eso yo planteo aquí Crear una comisión Para generar Una red de apoyo Comunitario A través de la cual Se impulsará Un seguimiento A cada proyecto Postulado En el cual Estén involucradas Las diferentes Organizaciones sociales Eso es Eso es hacer país Eso es devolverle El poder al pueblo Que la gente sepa De lo que están hablando Porque después Cuando llegue Otra persona A decirle Yo les hago el proyecto O yo se los postulo No les van a meter El dedo en la boca Y van a decir Oye, pero Esta platita Hay que ocuparla en esto Y nada de hacer Facturas truchas Nada de hacer Boletas Que nunca existieron Y es lógicamente falsa No, aquí la plata Se va a ocupar En esto Porque nosotros Sabemos de proyectos Pero para eso Hay que hacer Lo que dice este proyecto En la comisión No es cierto Que sea fiscalizada Claro Dice también Tú aquí Y me parece interesante Mantener informada A la comunidad Del trabajo Desarrollado Por los Cores En la región Hay instancias Para que los Cores Den cuenta Muestren su trabajo Existe eso Es que eso Está dentro De lo que dice La ley Lo que pasa Es que Se aplica En forma muy sucinta O se aplica Casi así Por cumplir Entonces yo apunto Con esto A que se haga Una cuenta pública Y yo lo voy a hacer Así que es algo Electo Mostrando En qué proyectos Se postularon Qué proyectos No se aprobaron Y por qué No se aprobaron Qué proyectos Sí se aprobaron Y por qué Se aprobaron Cuáles son los que Están en aplicación Y también Diciéndole a la gente Que hay proyectos Que se habían postulado Y que han tenido Un mal desarrollo O una mala aplicación Y han fallado Se ha fallado La fiscalización Oye compañero Flores Y hoy día Existe un lugar Donde yo me pueda Entrar No cierto En transparencia Y vea lo que Están haciendo los Cores ¿Existe eso? Existe Pero no es expedito No es expedito No es expedito Y una simple persona No lo puede O sea Podría tener acceso Pero no lo entendería Es poco expedito En pocas palabras O sea No hay un lugar Donde los Cores Puedan mostrar su trabajo Efectivamente Lo que ellos desarrollan Sí O sea El lugar Donde funciona el consejo Es de libre acceso Pero si una persona Va Tampoco va a entender Debería haber una página En donde se explique Cada una de las cosas Que han hecho los Cores Cada uno de los proyectos En los que ha participado Cada uno de los proyectos En los cuales ellos han evaluado Por cuáles han votado que sí Por cuáles han votado que no Porque se da una contradicción Y por qué sí Y por qué no Porque de repente Hay proyectos muy buenos Y que pierden Por cuestiones técnicas Y cuando si fueran asesorados Podrían ganar esos buenos proyectos Ahí puede intervenir el Cores Y facilitarle las cosas ¿No es cierto? A algún proyecto Claro que sí Pero porque pasa Lo mismo que pasa En la Cámara de Diputados Ellos cuando hacen campaña Si no todo Cuando hacen campaña Están hablando Que están al lado Los trabajadores Que están al lado Que ellos también están Por el Noma FB Por ejemplo Ya Pero sin embargo Cuando uno va A las votaciones En el Congreso Votaron a favor De que la FP siga Efectivo Entonces Sucede algo parecido Sucede algo parecido acá Entonces ellos hablan Por ejemplo De que están al lado Del deporte Pero proyectos Por ejemplo De infraestructura deportiva No lo aprobaron Para Colchagua Pero sí lo aprobaron Para otra comuna Ya O no le dieron Énfasis a eso Claro O cuando se aprobó Un proyecto Para construir La piscina municipal No sé de dónde Por ejemplo Ellos votaron En contra Entonces La gente Tiene que saber eso Tiene que saber Las votaciones Igual que Con los diputados De senadores Igual Debería ser igual Porque yo veo Que esta función Del core Debería ser más cercana A la gente Y por lo tanto Debería estar Mucho más informada Claro A lo mejor Así como hay un canal De la Cámara de Diputados Debería de haber un canal Donde los core ¿No es cierto? A nivel De sus regiones Pudieran Estar mostrando El trabajo Que realizan Y poder ser fiscalizados De alguna manera Mira Yo planteo Haciendo Haciendo énfasis A lo que dije recién Transformar a Colchagua En un centro De desarrollo deportivo Y cultural Lo estoy diciendo aquí Y la gente puede Después leerlo Y me puede pedir Que cumpla esto Pero resulta que Normalmente La gente después Se olvida Y no hace esto No les pide A los candidatos Y usted hizo esto Y bueno Yo aquí Lo voy a hacer O sea Yo estuve ligado Al deporte Durante mucho tiempo Y yo planteo De que se puede Con los recursos Que hoy día existen Transformar A la provincia De Colchagua En un polo deportivo Nacional Se puede hacer Lo hice en una comuna Que era pequeñita Con muy pocos recursos ¿Por qué no lo puedo hacer En Colchagua? Se puede hacer Además de que Hay que pensar De que Hay una falencia En la forma En que se desarrollan Los proyectos O en que se presentan Los proyectos Porque hay Áreas Dentro de todo El ámbito Que los Cores manejan De que Hay platas Que no se ocupan Porque nadie Postula O porque los proyectos Que llegan Son deficientes Y hay un montón De plata Que se tiene que devolver Porque nadie postula Y eso sucede Esto sucede Al día de hoy Por ejemplo Yo trabajo En todo lo que es Viviendas sociales Con el Servio Hoy día Y yo trabajo Principalmente En un programa Que se llama Programa de protección Al patrimonio familiar En donde las personas Pueden Al patrimonio Familiar Familiar Donde las personas Pueden construir En su sector Una sede comunitaria Pueden mejorar La luminaria Las veredas Las plazas Que eso es lo que En comunidad Pueden hacer Y pueden Cada una de las personas De un barrio Pueden Tienen que aportar Una OEF Creo que ahora Una OEF Una OEF Y si juntan Más de 15 personas Pueden construir Con eso Algo que A la comunidad Les sirva Si juntan Más de Más de Alias verdes Por ejemplo Más de 50 personas Más platitas Y así Así va sumando Dentro de ese mismo proyecto Está todo lo que es Mejoramiento de la vivienda Al interior de la vivienda También está La ampliación De la vivienda Y las personas Lo pueden postular A cada uno de esos Habiendo ya postulado El otro O sea Si ustedes ganan uno No es que no puedan postular más Pueden seguir postulando Pueden seguir postulando Pero hay un área Dentro de este programa De protección Al patrimonio familiar Que es Que en el cual Se difunde Todo lo que es La Todo lo que tiene que ver Con la energía solar Todo lo que tiene que ver Con el El habilitar A las viviendas Con equipamiento Adecuado Para poder aislarlo Técnicamente Del frío O del calor Oye Y si yo En mi población Junto a los vecinos ¿Puedo postular? Puede postular Pero eso Pero que quiero decir con esto Que eso está Hace dos años Por lo menos Pero la gente No lo ocupa O no lo conoce O no lo conoce Y los cores No se lo han dicho No se lo han dicho Y que también Lo que pasa es que los cores Tampoco tienen Porque para esto Hay que saber Por ejemplo Yo estoy postulando En este momento En Piche Y quiero hacerlo aquí También Porque yo trabajo en eso Sí Postular A una población Para que tengan Calefactores de agua caliente Solar Entonces Eso me va a ahorrar Platita en gas Le ahorra por lo menos Unas 15 o 20 lucas mensuales Y va a tener agua caliente Para siempre Y no va a tener que estar gastando Y no va a tener que estar pensando Por ejemplo Oíste cabro Llega 20 minutos En la ducha Porque los cabros En la mañana Se dan 5 minutos 10 minutos Y la mamá Sube y transpira Y el gas Se me va a ir volando Claro No pero aquí Va a tener agua caliente Solar Va a estar ayudando Al medio ambiente Va a estar ayudando Su bolsillo Y es una iniciativa Que el gobierno De la presidenta Está impulsando ¿Ya? Entonces Eso se puede hacer Pero hay que saber No todos Ni cualquiera Lo puede postular Hay que buscar Una EGIS Que sepa al respecto Un contratista Que sepa Instalarlo Y que sepa Hacer el proyecto ¿Qué es lo que es Una AIEGIS? EGIS Una empresa de gestión De movilidad social Y a través De esa EGIS Se puede postular A veces Los municipios Tienen EGIS Creo que tengo entendido Que aquí Hay una EGIS municipal Ya Pero tienen Tal cantidad de pega Que no dan abasto Y ellos solamente Con la EGIS Funcionan en base A la construcción De vivienda Pero no este tipo De proyectos De proyectos Más al callo Más tecnológico Más para la comunidad Y para los vecinos Entonces Este proyecto Tiene la ventaja De que tiene Una excepción tributaria Para el contratista O sea Se puede ahorrar plata Bueno Le estoy dando Un montón de tips Ya Que yo con el tiempo He averiguado Pero Pero aquí voy Que hay un montón De proyectos Que se pueden postular Y no se postulan Porque hay desconocimiento Oye Y también tú Dentro de tu proyecto O iniciativa Core 2017 Si es que sale electo Esto se lo vamos a cobrar Aquí al compañero Sí, por favor No les quema la menor duda Dice generar una mesa de trabajo Para apoyar al pequeño Y mediano agricultor Nosotros estamos metidos En una zona totalmente agrícola Claro Son palabras mayores Quieres trabajar con los agricultores Estimado amigo Directamente Pequeño y mediano agricultor Porque por los latifunditos Yo no trabajo Ya O si puedo trabajar Tendría que ser Siempre en apoyo A los más A los que tienen menos recursos Ya Ya ¿Por quién? Mira Lo que pasa es que yo he visto Que se han aplicado proyectos A través de A través de De ProdeSal A través de De varios organismos Que se encargan de esto Y que son bastante viables Por ejemplo A personas Ahí en la comuna de Pechegua Que es donde yo trabajo Actualmente Les han ayudado A instalar el gallinero Dueñas de casa Entonces les ayudan A generar una pequeña empresa Y les ayudan A cuidar Y a cultivar Lo que están haciendo Entonces Les enseñan Cómo poner La Poner luces en la noche Para que pongan más huevos A la gallina Cómo cuidarla En función de las vitaminas Les pasan incluso Recursos Para que instalen Un pozo profundo Y puedan sacar agua Con un generador A través de De paneles fotovoltaicos Y no tengan que estar gastando ¿Te fijas? Entonces Todas esas cosas Se pueden hacer ¿Por qué no se pueden hacer En Colchagua? De más En Colchagua no se hacen Porque no hay gente Que está preparada Nada más que por eso Nadie que se esté preocupando Y nadie que se esté preocupando O si se están preocupando Son pocos Y cuando llega la hora postular No les dan bola Porque no está Al lado del Del diputado O el senador O el personaje político Que la lleva Entre comillas Porque Tienen mucha decisión Los diputados Y los Senadores En estos proyectos Lo que pasa es que Se han generado Se han generado Redes Entre comillas Redes Redes de influencia Entonces Que no deberían ser No deberían ser Porque aquí Al otro día De las elecciones Si gana Guille Como va a suceder O si pierde Si llega a perder Al otro día Nosotros deberíamos estar Dispuestos a decir Bueno aquí estamos Nosotros votamos Perdimos Pero aquí estamos Queremos echar a andar A este país Aquí estoy a disposición Pero no eso no pasa Entonces Si tú no apoyaste A tal candidato Y tal candidato Tiene redes Te hacen la cruz No puede ser Esa opción Te hacen la desconocida Te hacen la desconocida Eso no puede ser Porque atenta Contra la democracia Una de las cosas Que también No sé si estamos Estamos en el tiempo O seguimos Seguimos Paramos Seguimos Bueno Una de las cosas Que quiero yo plantear aquí Es la cosa del crecimiento Porque mucho se ha hablado Del crecimiento A nivel nacional Y que Y que nosotros Crecimos al 5% Y que nosotros Y que la HL La HMAL Porque ha crecido al 2% Y yo quiero decir una cosa Para no alargar Más esto Ningún crecimiento Es bueno Si no va acompañado De desarrollo Social Si no va acompañado Y no apunta A que los pueblos Mejoren su calidad de vida Entonces Nosotros podemos hablar Y Piñera puede decir De que A tal porcentaje Pero resulta que La desigualdad En su periodo Fue la más grande Que se provocó En todo este tiempo Efectivamente El 1% Sería el 30% De la ganancia Neta del país Claro Entonces Si la HL Puede haber crecido Al 2.7 Que creo que alcanzó El mes pasado Creció al 2.7 Pero El pueblo Ha recibido Muchos más beneficios Entonces Yo prefiero Incluso Crecer una amiguita Pero que la cosa Este mejor Mucho mejor repartida Y que la gente Tenga acceso A educación gratis Para su hijo Que haya una reforma Tributaria Que le permita A cada uno De los chilenos Pagar lo que Corresponde Que haya acceso A la salud Que haya Unas pensiones Dignas Si eso Si todo eso Va acompañado De un crecimiento Pequeño Bienvenida sea El crecimiento Pequeño Pero aquí Todo se reduce A números A números Y los números Muchas veces No hablan De las desigualdades Que hay Claro Como por ejemplo Que un 60% De los chilenos Un 60% De los chilenos Escuchen bien Gana menos De 400 mil pesos En nuestro país Y de ese 60% ¿Cuántos serán Los que ganan 200? O 210 O el mínimo Claro Entonces Los indicadores De nada sirven Solamente se quedan En un simple número Si no van acompañados De la solidaridad social Del desarrollo social Y de la equidad Porque en definitiva Democracia No es solamente Echar un voto En una urna Democracia Es que todos Tengamos Igualdad de oportunidades Frente a las leyes Igualdad de oportunidades En esta sociedad ¿Qué culpa tiene El hijo de un trabajador Un simple trabajador De heredar La miseria Y la pobreza De sus padres Cuando él tiene A lo mejor En potencia Mucho más capacidades Que cualquiera ¿Cuánta gente pobre Hijos de nuestro pueblo Se pierden Sus capacidades Y que son enormes Porque no hubo recursos No hubo plata Eso no es justo Para la familia Y no es justo Para el país Porque estamos Desperdiciando Un montón De capacidades humanas Que no se ha desarrollado Luis Para terminar Ya nuestro programa A ti te gusta La música en inglés Me gustan Los Beatles Los Beatles Pero La música un poco Más comprometida Más comprometida Pero Lamentablemente Nosotros Le damos el gusto A nuestra gente Y tú dijiste People Power of the people Power of the people Por John Lennon Por John Lennon Poder para el pueblo Y como está en inglés Nosotros se la vamos a poner A lo mejor Por primera vez En este canal Traducida Para que usted sepa Lo que dice Esta canción De John Lennon John Lennon Un ex Beatle Un ex Beatle Y para ustedes Con mucho cariño Nos encontramos En una próxima oportunidad Gracias por estar Con nosotros No, yo le doy Gracias a ustedes Que me dan Detrás de ahí está El amigo Y compañero Que nos ayuda Un luchador anónimo Le doy las gracias A él Y a toda la gente A Reinaldo Claro, a Reinaldo Y a toda la gente Que está aquí En Santa Cruz Y en Colchagua Y que Acuérdense Luis Flores F120 Soy una persona Que creo estar preparada Para poder desarrollar La función de Core Eso Y un saludo a ti Para todos Bien Nos encontramos En una próxima oportunidad En este Todos somos Guille Guille Un saludo a ti